Bueno pues hola a todos sean bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el pensamiento en llamas y bueno pues con el presente sábado filosófico nosotros vamos a dar clausura a este breve ciclo de sábados filosóficos en donde pues nos dedicamos a hablar en torno al idealismo les recuerdo brevemente que si quieres ver otros sábados filosóficos te vayas a la página principal del canal y en la pestañita de listas de reproducción te vas a encontrar una lista de reproducción creada de los sábados filosóficos por si quieres ver otro sábado filosófico otro sábado filosófico que te hayas perdido que sea de tu interés en especial en este orden de ideas en torno a el idealismo de acuerdo bueno entonces en esta ocasión pues nos vamos a meter a esta consideración de el idealismo absoluto que bueno pues es una versión radicalizada de la tesis estándar del idealismo que ya expusimos en otros sábados filosóficos concreto hace tres semanas en donde bueno pues básicamente el idealismo cree que lo real es producto de mi mente o construcción de mi mente en este sentido el idealismo absoluto que es esta versión radicalizada de la tesis estándar del idealismo pues nos va a decir que solamente existe la conciencia ni siquiera el sujeto esto es algo muy raro en términos de oye pero si no hay una conciencia de esto no se sigue lógicamente que hay un sujeto vamos a ver por qué no qué pasa con esta como incongruencia aparente que se da cuando se afirma este tipo de cosas y bueno pues básicamente cuando nosotros pensamos en el idealismo absoluto podemos como a nivel vivencial dar una serie de ejemplos muy básicos que bueno pues que servirían como a puntos a favor de pensar que o para pensar que la tesis del idealismo absoluto que básicamente consiste en decir que todo lo real solamente es aquello que acontece o que existe dentro de mi conciencia bueno con una serie de ejemplos muy básicos pues nosotros podríamos pensar que aparentemente el idealismo absoluto es verdadero o correcto entonces primer caso que yo les pongo como a nivel vivencial imaginen que en este preciso momento yo les digo oigan saben que hay una averiguación penal en contra de todos ustedes hasta este punto determinado ustedes no sabían efectivamente que pues el estado en pocas palabras que pues el estado en pocas palabras los estaba persiguiendo a lo mejor porque que se yo viste un video de mi ley y te inspiraste con no pagar impuestos y por eso ahorita pues traes una averiguación penal en contra no por por este fraude fraude impositivo o una cosa así por el estilo y bueno eso no existía hasta que yo se los dije de tal suerte que bueno pues ustedes podrían darle la razón por este pequeño ejemplo pequeño caso que les acabo de poner sobre la mesa de que pues todo lo real solamente es aquello que pues existe a nivel de la conciencia de tal suerte que va a ser real que el estado les esté persiguiendo a todos ustedes hasta que pues sea algo que acontece en tu conciencia de acuerdo parece que por este caso pues le podrías dar hasta cierto punto la razón al idealismo absoluto como tesis metafísica y bueno también piensen en este otro caso imaginen ustedes que son muy felices con la pareja de sus sueños y pues se la viven agarrados de la mano y todo este tipo de cosas hasta que yo llego y les digo oigan saben que su pareja les ha sido infiel con medio mundo eso no existe para ustedes hasta que acontece en su conciencia y como es este acontecer cuando yo ya les digo en concreto que su pareja les ha sido infiel entonces en este orden de ideas pues puedes decir mira sabes que pues el idealismo absoluto absoluto es cierto no existe para mí o no es real para mí el que mi pareja me sea infiel hasta que yo lo sepa es decir hasta que mi conciencia eso sea un hecho entonces con estos pequeños ejemplos que más o menos nos encontramos como a nivel vivencial ustedes podrían decir ah pues mira parece que el idealismo absoluto es cierto de acuerdo y también se los doy para que sea más accesible esta tesis metafísica que es muy difícil porque pues para empezar tradicionalmente se suele pensar que este tipo de idealismo radical está presente en Kant por eso lo pongo aquí en la diapositiva entre comillas más adelante en el presente video les voy a decir porque como tal no podemos afirmar que este tipo de idealismo radical está en el idealismo trascendental kantiano si y también pues está tradicionalmente presente este tipo de idealismo en el así llamado idealismo alemán en especial con Hegel no entonces ahorita vamos a hablar un poquito de Hegel que bueno para todos aquellos que pues estén suscritos al canal y que voten en las encuestas del canal sabrán que pues estamos ya por impartir el próximo martes un curso introductorio introductorio al idealismo hegeliano o a la filosofía hegeliana en general y entonces pues este video les puede servir como un preámbulo de muchas cosas que vamos a discutir y que son demasiado álgidas y polémicas en torno al pensamiento hegeliano de acuerdo también brevemente les recuerdo que estamos con esta encuesta de para el curso temático de sobre qué les gustaría que fuera si sobre existencialismo filosofía de la ciencia están muy empatadas estas dos opciones que vean es interesante no a mí me llama la atención esto se los comento también muy entre paréntesis me llama la atención ver cómo ahorita el canal parece que están surgiendo dos grupos no uno de filósofos analíticos como muy radicales y otro de filósofos continentales también muy muy radicales entonces está bonito ver esa pugna o ese esa serie como de luchas a veces muy intestinales que hay dentro de la filosofía contemporánea no que bueno que ya se fueron los tomistas o en caso de que anden por ahí todavía pues ya se callaron y eso es una gran bendición del cielo gracias primer motor en fin nada más estoy jugando no pero entonces también los aprovecho no este sábado filosófico para para que vayan a votar por esta encuesta no sobre qué opción quieren si un curso de existencialismo de filosofía de la ciencia que se estrenaría el próximo jueves y ya cierro esta breve introducción como siempre diciéndoles que pueden decirme todo lo que ustedes gusten y manden todas sus críticas objeciones inquietudes en general aquí abajito en la caja de los comentarios o bien a través de este como super chat que se despliega durante los estrenos en vivo de acuerdo bueno pues brevemente voy a dar una serie de comerciales el primero de ellos sería invitarlos brevemente a que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que yo subo aquí al canal de esta forma apoyas muchísimo al canal también dándole like al vídeo y bueno pues compartiéndolo con algún amigo un conocido que de pronto pueda estar interesado en las diversas temáticas que aquí tratamos brevemente doy un enorme agradecimiento a los miembros del canal porque bueno pues básicamente gracias a sus retribuciones económicas el pensamiento en llamas puede seguir existiendo y yo pues por su parte pues puedo seguir manteniendo a flote a la existencia del pensamiento en llamas entonces los miembros del canal son los mecenas y bueno en este orden de ideas te invito a que te vuelvas un miembro del canal que te vuelvas uno de mis mecenas porque bueno pues de esta manera me ayudas a seguir con el proyecto del pensamiento en llamas y también bueno pues obtienes una serie de ventajas como bueno ofertas exclusivas que yo doy a los miembros del canal como por ejemplo el acceso a un grupo de discord en donde podemos debatir en estas salas de chat de todos los temas que tú gustes y mandes con mayor libertad ya que pues por discord hasta este momento no hay censura entonces por ahí podemos hablar de muchas cosas que de pronto a lo mejor no podremos tratar tan libremente o abiertamente en youtube por ya saben consideraciones de nuestra cotidianidad no de estos este grandes aparatos de censura ya saben bueno y también pues obtienes cierta serie de beneficios como cursos exclusivos y demás bibliografía etcétera que yo oferto por ahí en el discord del canal y bueno brevemente te digo que o sea si no tienes dinero como para apoyar al pensamiento en llamas no te preocupes créeme que me apoyas muchísimo viendo estos videos dándole like comentando compartiéndolos con un amigo de acuerdo bueno también brevemente te invito a que te suscribas a este nuevo proyecto que es el abogado en llamas en donde pues básicamente es un sitio de divulgación y enseñanza jurídica en este momento estoy dando un curso de filosofía del derecho por allá entonces por si te interesa el enlace al canal está en la descripción de este video en el primer comentario del mismo y también en el super chat como chat destacado por si quieres ir a apoyar al proyecto del abogado en llamas suscribiéndote y activando por allá también su campanita de notificaciones y ya pues con todo esto cerramos los comerciales del presente video y vámonos ahora sí con la litis con la cuestión misma de este sábado filosófico que es pues precisamente decir que es esto explicar también decir como cuáles son sus principales problemas de esto que se llama o se suele conocer como idealismo absoluto entonces primero que nada recuerden que el idealismo en general es una postura metafísica que nos dice básicamente qué es lo real o cuál es el fundamento de lo real o básicamente cuál es la esencia de lo real de acuerdo de todas estas cosas o digamos reflexiones versa la metafísica y bueno el idealismo absoluto es una tesis metafísica porque nos dice en pocas palabras que solamente existe la conciencia del sujeto ni siquiera el sujeto ojo esta es una afirmación fuerte y como les decía no en el preámbulo de este sábado filosófico muy como complicada o difícil de entender entonces vamos a ver qué significa y qué implica esto y por qué de pronto podremos pensar que esto es así entonces tradicionalmente se suele pensar que el idealismo absoluto esta versión radicalizada del idealismo es monista porque nada más se está comprometiendo con la existencia de una sola entidad metafísica a saber la conciencia entonces por qué dentro del idealismo absoluto se cree que solamente existe la conciencia y no como tal un sujeto que sea como fabricador o productor de esta misma conciencia porque dentro del idealismo absoluto noten esto es algo interesante pensar en un sujeto pues es en sí pensar en una idea del sujeto no es como tal digamos tener al sujeto en sí simplemente porque lo estás pensando es decir no porque tú pienses en minotauros eso quiere decir que pum van a salir de tu cabeza los minotauros no así como por ejemplo no en la mitología griega que es precioso no esto que tiene que ver con Atenea así como la mitología griega pues Atenea nació de una jaqueca de Zeus no básicamente Atenea nace de sus pensamientos bueno básicamente esa será como una de las principales razones que encontramos dentro de las posturas de idealismo absolutos a pensar que como tal tú no tienes una justificación epistémicamente sólida para decir que existe algo así como un sujeto productor de la conciencia porque cuando tú piensas en un sujeto pues nada más lo piensas en el ámbito de la conciencia y digamos afirmar que existe algo más allá de ello pues está un poco injustificado a nivel epistémico grosso modo esa sería la razón ahora qué es esto de la conciencia no vamos a empezar por ahí porque si no empezamos a hablar de una manera muy peregrina por conciencia dentro del idealismo absoluto se va a entender básicamente como pues toda la producción o construcción mental que en pocas palabras sea originaria de tus pensamientos o de la actividad del pensar claro que aquí hay un problema filosófico más profundo que es que es el pensamiento que es pensar no no me voy a meter tanto con ello más que así de pasada porque si no hago el video larguísimo y nunca terminamos pero o sea podríamos en pocas palabras decir que cuando hablamos de conciencia o de pensamientos y de todo este tipo de cosas estamos hablando de un tipo de actividad cognitiva de tu cerebro o de la estructura de tu mente algo así por el estilo de tal suerte que cuando el idealismo absoluto nos dice que solamente existe la conciencia del sujeto del individuo estamos diciendo en pocas palabras que lo único que existe es tu actividad mental de acuerdo el conjunto de todos tus pensamientos de todos tus sentimientos y de básicamente cualquier tipo de construcción mental que tú puedas producir en este orden de ideas de acuerdo de tal suerte que para el idealismo absoluto la realidad es producto de un proceso como dinámico de un proceso mental en el que la conciencia este conjunto de construcciones de ideas de pensamientos sentimientos etcétera de tal suerte que la conciencia en este proceso dinámico o este proceso mental que ella misma tiene lo que termina por hacer es diferenciarse a sí misma es decir la conciencia dentro del idealismo absoluto termina pensándose a sí misma y cuando se piensa a sí misma se diferencia como una cosa aparte como una cosa separada de sí y en esta separación o esta cosa independiente de ella misma es donde surge el concepto del mundo exterior o del mundo externo acuérdense de todo lo que dijimos en la primera sesión consagrada del idealismo en torno a Descartes como lo quieras pronunciar en torno al problema del mundo externo entonces la conciencia crea la realidad en virtud de que se piensa a sí misma en virtud de que mediante diferenciaciones de lo que pueda ser la conciencia y lo que no pueda ser la conciencia básicamente va construyendo esto que nosotros llamamos como la realidad según el idealismo absoluto esto es Hegel por completo de aquí va la dichosa dialéctica hegeliana que es un profesor me acuerdo que le decía así que pues es básicamente como las travesuras o las diabluras del espíritu ahorita hago varias especificaciones con este término son las diabluras o las travesuras del espíritu que básicamente pues está constantemente luchando o jugando con ella misma digamos en un eterno proyecto de de pronto tratar de determinarse la conciencia como una entidad separada única individual y en este sentido como algo que no se puede repetir en otra cosa y es en ese como constante juego de identificación y reconocimiento en los objetos que se va configurando la conciencia como un producto como una actividad dinámica y también la realidad como una separación de la conciencia de acuerdo esto en pocas palabras les voy a dar un ejemplo muy sencillo para que veamos en qué consiste como este proceso dinámico es muy sencillo muy coloquial pero sirve de manera didáctica para entender qué implica todo esto pensemos en que por ejemplo tú y tu pareja no o tú tu trabajo tú y tu escuela tú y tu país etcétera bueno en este proceso de decir por ejemplo qué implica ser mexicano cuando tú te cuestionas por qué yo soy mexicano por qué yo soy chileno argentino qué me hace ser mexicano chileno español etcétera y también cuando estás con una persona con una pareja qué me hace al final del día ser esa persona única y especial para mi pareja o en el trabajo qué me hace ser un trabajador del mes no como de pronto te pegan así en el starbucks no el empleado del mes este tipo de cosas cuando tú te haces estas preguntas comienza a darse un proceso dinámico en tu conciencia de tratar de digamos en pocas palabras definir tu propia individualidad de escindirte de separarte y de distanciarte de todo este tipo como de entidades que son pues en algún sentido absolutas y que amenazan constantemente con tragarte en un todo indiferenciado el méxico no españa argentina son todos indiferenciados que cuando tú te identificas como mexicano argentino español etcétera esas identificaciones amenazan al final del día con aplastar tu individualidad con aplastar tu diferencia de tal suerte que en esa lucha de tu conciencia por tratar de reclamar tu propia individualidad es donde surge lo real como un límite o una demarcación limítrofe como si fuera la costa del mar en donde básicamente dices hasta aquí llego yo como individuo y hasta aquí empieza méxico hasta aquí empieza el mundo natural hasta aquí empieza mi pareja hasta aquí empieza mi trabajo mi escuela etcétera son todo este tipo de procesos dinámicos que por ejemplo hegel no en la fenomenología del espíritu está muy empeñado en tratar de como clarificar entre comillas no ya saben cómo es el lenguaje hegeliano clarificar o hacernos entender qué es todo este como juego dinámico dialéctico entre el objeto y el yo etcétera no bueno ahora aquí aparece el término del espíritu dentro del idealismo alemán que pues es tradicionalmente pues digamos donde identificas de mejor manera los diferentes tipos de idealismo absoluto y este término de espíritu a veces esto va a ser algo que vamos a discutir y analizar mucho en el curso sobre la filosofía de hegel que como les decía lo vamos a impartir el próximo martes a veces el término espíritu tiene como una connotación teológica muy particular en hegel en el sentido de decir que mira está como conciencia que pues al final del día se suele traducir espíritu por conciencia en hegel es problemático pero bueno ya lo debatiremos y analizaremos en su debido momento esta como conciencia del sujeto no se remite en sí exclusivamente a mi conciencia o a tu conciencia o en pocas palabras a la conciencia de un individuo sino que parece que como la conciencia es el espíritu hace referencia como a la conciencia divina la conciencia de dios de tal suerte que por ejemplo dentro del idealismo alemán por ejemplo con fichte con todo lo que tiene que ver con la naturaleza y demás hablar de espíritu en términos de esta conciencia de un sujeto implicaría en algún sentido muy extraño ver a la historia como un proceso eterno en el que la conciencia de dios está luchando por volverse a integrar en un todo por volverse a integrar en una única cosa de tal suerte que nosotros como individuos particulares que supuestamente tenemos una conciencia propia individual nuestra historia y nuestro hacer cotidiano en algún sentido vean dentro de esta como connotación muy teológica que tiene el término de espíritu dentro de los idealismos absolutos del idealismo alemán el individuo estaría como luchando constantemente por integrarse en algún sentido a la gran conciencia universal a la gran conciencia divino teológica que sería el absoluto hegeliano no y en este orden de ideas ustedes pueden entender ya porque se da o cuál es el significado ulterior del giro copernicano en el sentido de ver que el yo es el todo a nivel epistemológico como aquel que tiene un rol activo en los objetos es decir que pone cierto tipo de conceptos o categorías a partir del cual le permiten un acercamiento a los mismos de ahí que por ejemplo no el tomismo trasnochado que cree que no pues es que mi concepto del dios judio cristiano es la mera verdad porque pues mira es racionalmente no lo que a mí se me ha dado al final del día es muy ingenuo en términos epistemológicos dentro de las consecuencias del giro copernicano porque pues o sea el sujeto y la cultura tiene este rol activo que hace que las cosas dejen de tener esta perspectiva ingenua de así mira lo que yo estoy pensando es lo que es cuando tienes toda esta influencia subjetiva y cultural que va modificando las cosas eso es en términos de las consecuencias epistemológicas del giro copernicano darnos cuenta del rol activo del sujeto pero ya en un sentido de consecuencias metafísicas que tiene que ver directamente con el idealismo absoluto tiene que ver con en este orden de ideas consecuencias de pensar que el yo es la única entidad metafísica en términos de conciencia que existe y a partir del cual todo gira de acuerdo así como en dentro del giro copernicano en física el sol deja de ser un astro que gira alrededor de la tierra y pasa a ser el centro de todo el sistema planetario cosmológico copernicano en este orden de ideas a nivel metafísico sería la conciencia el centro de todo de tal suerte que dentro del idealismo absoluto se trata de explicar toda la realidad a partir de la misma conciencia de acuerdo bueno ahora cuáles son los problemas del idealismo absoluto bueno primero que nada a nivel semántico y epistemológico es que el idealismo absoluto se vuelve trivial qué quiere decir esto de trivial bueno que tú tienes o sea decimos que un concepto es trivial tanto a nivel semántico como epistemológico cuando primero que nada el concepto no te permite diferenciar cosas en la realidad ni en este sentido pues te da nuevos conocimientos o proporciona algún tipo de conocimiento los conceptos tienen la propiedad de que cuando se definen o cuando se dan puedan diferenciar cosas de la realidad de tal suerte que cuando yo les hablo del concepto de la silla mediante una descripción de sus propiedades por ejemplo no que es el cuerpo con cuatro patas y un respaldo y que sirve para sentarse con esa pequeña descripción que les doy me permite diferenciar a la silla de los bancos o digamos de los retablos o de las mesas o de otros objetos en la realidad y entonces por eso decir diríamos que este concepto de silla no es trivial porque permite esta diferenciación y proporciona un conocimiento es decir en el sentido de decir ah pues ahora ya sé que es la silla en relación a la diferencia que tiene con otros objetos cuando el idealismo absoluto cree que todo es conciencia al final del día pues su noción de conciencia es trivial porque pues porque en pocas palabras no me permite diferenciar entre las cosas que si sean conciencia y las que no y a nivel epistemológico no proporciona entonces ningún tipo de conocimiento el idealismo absoluto este tipo de objeciones o críticas que tiene hegel las vamos a ver en este curso sobre la filosofía de hegel de acuerdo por si están interesados ahora hay aquí un problema que tiene que ver con una paradoja de autorreferencia que como yo les decía ya desde sábados filosóficos anteriores el idealismo en términos generales se va a enfrentar constantemente estas paradojas de autorreferencia que básicamente consistiría en lo siguiente a ver si todo es producto de la conciencia entonces la formulación a nivel de teoría metafísica del idealismo absoluto pues también sería producto de la conciencia no y en este sentido si es producto de la conciencia entonces quiere decir que no es estrictamente universalmente verdadero ni necesario más allá de la misma conciencia ah pero sorpresa si esto es verdadero entonces el idealismo absoluto es falso oye pero si es falso entonces todo lo de todo lo que se dijo también pero si todo lo que se dijo también es falso entonces vean y así seguimos no con esta paradoja de autorreferencia sin fin ahora tiene otro problema el idealismo absoluto que es el de los contenidos no conceptuales de la experiencia que yo ya hice un sábado filosófico al respecto de esto pero ahorita vamos a entenderlo así en términos muy generales precisamente ya ya con esto cerramos el presente sábado filosófico que creo que ya se alargó un poquito sobre la presencia del idealismo absoluto en la filosofía que tiene que ver directamente con kant y con el idealismo alemán bueno que es el que es el problema de los contenidos no conceptuales de la experiencia básicamente es un problema que surge en la estética trascendental kantiana en donde bueno nunca queda del todo claro dentro de este problema filosófico que tiene que ver con otro tipo de consideraciones metafísicas que ahorita les digo y también epistemológicas nunca queda del todo claro en kant si la intuición dentro de la estética trascendental es puramente conceptual o proviene de algo más o sea de algo que no son los conceptos si dices que la intuición es puramente conceptual entonces si claramente kant ya es un idealista más en donde precisamente toda la cuestión de la aplicación de las categorías dentro de la crítica de la razón pura pues es producto de una actividad mental de el yo trascendental o del sujeto trascendental de acuerdo y ya pues ahí no hay vuelta de hoja y entonces mete a kant dentro de esas clasificaciones pero sorpresa si la intuición nos es dada en la sensibilidad como nos dice kant en la estética trascendental entonces quiere decir que kant se está comprometiendo ontológicamente con la existencia de algo que no es estrictamente la conciencia del sujeto sino con un mundo externo con el famoso o con la famosa cosa en sí kantiana que vendría a ser algo no conceptual pero si es algo no conceptual de pronto dentro de la misma crítica de la razón pura se vuelve muy difícil justificar la existencia de una cosa en sí y ese es un problema larguísimo y enorme que por ejemplo yo discutí desenvolví ya con mayor exactitud sobre todo en la refutación del idealismo dentro de la crítica de la razón pura en este curso sobre la filosofía de kant que igual está disponible en esta pestañita de listas de reproducción te puedes dar una vuelta por ahí pero en sí por cosas que yo expuse allá no podemos decir que kant sea un idealista absoluto en este orden de ideas porque kant tiene constantemente pensando dentro de su filosofía que la cosa en sí kantiana es condición en algún sentido también de posibilidad de la sensibilidad es decir que sin que exista algo que no sea la sensibilidad o sea algo que al final del día no sea puro acontecer dentro de la conciencia no tendría sentido ni siquiera pensar en la misma sensibilidad porque la sensibilidad es algo que requiere ser estimulado por algo afuera de ella para que pueda funcionar para que pues en este sentido pueda producir sensaciones y entonces por eso dentro de un análisis muy fino de la crítica a la razón pura kant no es un idealista absoluto sin embargo algunos podrían decir que es un idealista subjetivo que esto ya lo vimos en la sesión anterior aunque por la cuestión por lo por muchas consideraciones que dice kant en la refutación al idealismo dentro de la crítica a la razón pura tampoco podrías pensar que es un idealista subjetivo en realidad kant es un tipo de realista muy particular un realista crítico que es un tipo de categoría que ya explicamos en otros hados filosóficos bueno ahora con hegel bueno hegel si es un idealista absoluto y digamos fichte y schelling son digamos están empezando a desenvolver las bases del idealismo absoluto hegeliano sobre todo fichte que bueno esto lo vamos a explorar más en este curso sobre la filosofía de hegel y también este yo ya lo exploré tanto fichte y a schelling de una manera muy generalizada en este curso de metafísica y ontología que tenemos aquí en el canal hay una sesión dedicada al idealismo alemán y ahí exponemos la metafísica de este idealismo alemán bueno hegel si es un idealista absoluto porque en la fenomenología del espíritu se despacha la cosa en sí o sea hegel termina negando que exista la cosa en sí kantiana no crean que es tan peregrina la negación hegeliana tiene sus razones en el sentido de decir oye a ver si todo al final del día o sea lo que le dice hegel a kant oye a ver kant si todo al final del día es producto de esta aplicación categorial pues no es en última instancia arbitrario hablar de una cosa en sí como algo que no es como algo que no es pura construcción de esta aplicación de las categorías kantianas entonces por eso dice kant pues hay que eliminar la cosa en sí vámonos de acuerdo ahora algo aquí importante a mencionarles del idealismo absoluto que es que acepta cierto tipo de como de convencionalismos toda la idea de los consensos no que traen los neo hegelianos se basa en la idea de que pues también a nivel como comunitario construimos la noción de la realidad como producto también de esta constante lucha de reconocimiento en el objeto que se da a nivel de la conciencia de dentro de pues digamos la dialéctica o todas estas como travesuras del espíritu hegeliano eso era algo muy importante que quería mencionar también en el sábado filosófico anterior expusimos más sobre este como convencionalismo que hay dentro del idealismo en materia o a la vista o al margen de el idealismo subjetivo de acuerdo bueno entonces hasta aquí vamos a cerrar el presente sábado filosófico espero que les haya gustado ya saben que cualquier duda comentario que se me quiera hacer aquí abajo lo pueden hacer con toda confianza sin más nos vemos hasta la próxima